En Veracruz hay una baja drástica de delitos de alto impacto gracias a la nueva política de ir a fondo en contra de la delincuencia, resaltó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Al inaugurar la segunda edición del Diplomado Internacional Táctico K9, Perros Multipropósito, que imparte la Secretaría de Seguridad Pública en la Academia El Encero, manifestó que ahora la política de seguridad no solo atiende la desigualdad social, sino que va a fondo en la problemática y prioriza la profesionalización de sus cuerpos de élite para una impartición de justicia de alto impacto. El curso consta de 298 horas y será tomado por entrenadores y binomios de corporaciones militares y policíacas de Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá y Perú. No solamente es esta atención prioritaria que ha hecho el gobierno de México en atender el origen de la desigualdad económica y por lo tanto de la descomposición social, sino también a través de estos cursos que profesionalizan cada vez más a nuestros elementos para disminuir la capacidad de la delincuencia organizada en la comisión de diferentes delitos. Es un orgullo para nosotros, un distintivo que sea aquí en Veracruz, donde más hemos avanzado en la seguridad hacia la ciudadanía, donde se dé este tipo de cursos. El curso consiste en aprendizaje sobre crianza selectiva, salud animal, obediencia, detección de aromas, reacción de escenarios de agresión verbal y física, trabajo con fuego real, recuperación de rehenes, operaciones aeromóviles e intervención acuática. Javier Salas Hernández, RTV Más Noticias.